Muy buenas chicos, como veis ahora mismo encuentro solo porque justo el inicio de la presentación pues no se grabó el audio, una pena me da la verdad porque hablamos de cosas muy interesantes porque se quedó aquí en Santiago, cuáles fueron los motivos, que fue todo, mucho también fue tema familiar pero bueno, sin más dilación os voy a presentar a Javier Bellido, un jugador histórico en el Santiago de Compostela máximo jugador con partidos en la historia del club, viviendo la etapa dorada tercer mejor club histórico por estadísticas, primer equipo de Galicia y bueno, pues siempre es algo muy bonito tener jugadores así y sin más dilación os dejo con Javier Bellido, que esto es gracias a Ander, su hijo que actualmente es jugador del Estradense, así que desde aquí Ander, muchísimas gracias pues nada, que vivía, yo prácticamente en el equipo donde yo, o sea, en el pueblo donde yo vivía no había equipo de fútbol, había desaparecido, lo típico, temas deportivos y tal entonces teníamos que ir al pueblo de Alao a jugar, un club que estaba muy bien estructurado muy humilde pero muy bien estructurado y la verdad que me acogieron muy bien, enseguida empecé a destacar yo solo había jugado pues en la plaza del pueblo, como quien dice y bueno, pues la verdad es que empezaron a confiar en mí, la verdad es que me sentía muy a gusto ellos también conmigo, siempre jugaban en una categoría superior a la de mi edad y antes de acabar juvenil ya estaba jugando en regional preferente yo ahí me di cuenta y dije, bueno, pues mira, había unas pesetillas y tal y ya veía yo que, bueno, que llamabas la atención, que la gente te valoraba y bueno, pues ahí, de esa etapa me quedo un poco con eso, ¿no? que bueno, que fue un... yo veía que tenía cualidades pero fue realmente cuando te gustabas un directivo, hablabas con una persona o tal ahí te decían, bueno, vas a jugar con el mayor, andas bien, tal, y tal entonces ahí te dabas cuenta que tenías ya unas condiciones que el día de mañana te podrían... por lo menos para ilusionarte con el fútbol sí, sí, sí soñar, por lo menos para soñar y la verdad que todos los sueños luego se cumplieron sí, la verdad es que es una etapa y tú mismo lo has visto en persona de que con toda la gente que has jugado, ¿cuántos han llegado al nivel que has podido llegar tú? de esas edades, o sea, con ese grupo de personas con las que yo estuve dos, tres años, pues ninguno pero como tu caso, muchos al final de muchos llegan el porciento pequeñito mínimo no quiero decir que los demás jugadores sean malos, todo lo contrario no, no, no son buenos, pero a lo mejor hay gente que tiene unas condiciones y me lo dijeron varios, para llegar al fútbol profesional llega sobre todo el que menos fallos comete sí, bueno, a ver, tienes que tener muchas condiciones, pero efectivamente es un tema de constancia yo, los entrenamientos para mí eran sagrados, yo viese, si había exámenes, si no había exámenes yo no faltaba un entrenamiento nunca, ya estaba en el pueblo de al lado, llegaba tardísimo a casa y bueno, aún así, pues todo, ya de luego partidos a las 10 de la mañana estabas con los amigos, pero nada, no faltaba, no faltaba, no faltaba la constancia es lo que te hace, aparte de la suerte, la constancia es lo que te hace luego conseguir los objetivos y ahora vamos a hablar un poco, porque necesito saber qué dan de comer a los chavales del Atleti tienen que darle de comer algo bien duro, porque es que, oye, hay que hablar una cosa soy deportivista, del Compostela también, porque tengo mucho vínculo bueno, me gusta mucho el fútbol, pero es que tengo que decir que para mí la mejor cantera que hay o una top mundial es la del Bilbao, o sea, que no hay más es un equipo prácticamente hecho con jugadores canteranos, o si no, jugadores que han jugado en otros equipos pero, tú corrígeme, si no me equivoco, pero con Vascos y Navarros es de una zona muy pequeña sí, Vitoriano, a la veces también a la veces sí, y Puzconos también, eh, y Puzconos hay unos cuantos sí, pero al final, dices tú, eh, ¿cómo se trabaja la cantera del Atleti? porque es que es algo impresionante yo no nos enfisgaría solo con la cantera del Atleti, yo creo que, eh, el jugador vasco siempre ha estado muy valorado, muy bien valorado ha sido un jugador honesto, que donde ha ido, ha ido a sumar no, no, el perfil no es de jugador egoísta siempre jugador de equipo y eso allí, eh, ¿cómo te diría yo? desde incluso de los equipos más sencillos que puedas encontrarte eh, se va más, o sea, lo, 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 se ve, se palpa tú cuando ves al jugador vasco, dices, mira, podrá ser mejor, peor pero este solo no me va a dejar este va a ir a la guerra y este va a ser buen compañero y este no te va a, no te va a, a torpedear un vestuario ni va a hacer nada en contra de, 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 de lo que es, no solo el club sino ya cosas más internas, como puede ser ya el, pues el entrenador, ¿no? que los entrenadores siempre están un poquito ahí en una zona y bueno, el equipo estará conmigo, no estará conmigo, los jugadores estarán conmigo, no estarán conmigo entonces, eso la verdad que allí siempre, siempre lo hemos tenido como una virtud, ¿no? lo tienes dentro y dices, bueno, yo si voy a un club yo no sé el rendimiento que daré pero no voy a, no voy a fastidiar a nadie tú vas a trabajar a trabajar y mientras me quieran, cuando me quieran me voy para otro lado y pues hablo un poquito de esa etapa del Atleti Vivao al final vas para la cantera o si no quieres faltar respeto a la Real pero la cantera más importante de esa zona y quiero que hablas un poquito de esos dos años porque de allí tuviste que aprender mucho ya a nivel profesional aprendí mucho, pero lo que pasa es que yo siempre tengo la sensación de que llegué tarde llegué tarde, o sea yo, el primer el primer balón, el Tango España que era el balón que todo el mundo quería jugar yo la primera que lo toqué fue casi con 20 años digo a diario, de vez en cuando si ibas a jugar con un equipo guipuzcuano que tenía campo de hierba, tenían esos balones pero el resto, el famoso Mikasa, el balón que te hacía unos dobles de cabeza terribles entonces, claro, cuando llego ya de Zama y veo a la velocidad que eran los campos, que yo nunca había entrenado en campo de hierba los balones yo notaba que había gente que me llevaba ventaja no porque igual tuviesen mejores condiciones que no pero si estaban llevaban en ese ámbito 6-7 años, algunos desde los 8 años yo llegué con 20 y yo tuve la sensación de que se me pasaron los dos años volando y no me dio tiempo a absorber todo lo que no lo que es el Atleti, porque el Atleti y el jugador vizcaño ya lo tiene ahí está claro, ahí la gente es del Atleti y eso lo tenías pero a mí se me pasaron los dos años volando y para cuando, la verdad es que jugué bastantes partidos en dos temporadas jugar, no sé 50 partidos está muy bien pero no me dio tiempo no me dio tiempo y claro, a esas edades pues los clubes tampoco esperan porque viene mucha gente detrás y en cuanto tú ya llegas a los 22 años y no has llegado al 22 23 años no has llegado al primer equipo ya te tienes que buscar tu camino hay jugadores que han vuelto muchísimos está a la hemeroteca hay enano pero hay muchos pero lo normal es que con esa edad te vayas y ya no vuelvas es lo normal sí, a ver para esa edad lo que dices tú un equipo B ya con 23 años eres viejo sí, es la realidad no hay que tener una ficha sub 23 ya no sirve si no has dado el salto para el primer equipo tienes que buscarte la vida pero bueno o sea, al final te vas dejas el Atleti y te vas para Eibar claro es que pasó ese año el año del Eibar yo pertenecía al Atleti todavía porque habíamos bajado de segunda edición a segunda B entonces yo tenía 22 años y el Atleti yo creo que Iñaki Saez que era el coordinador del Zamba en ese momento yo creo que llegaron a la conclusión dice bueno ostras este no le han llegado estos dos años vamos a hacer una cosa no tal le vamos a renovar un año sí le tenemos por aquí cerca en Eibar o en sexta un equipo de estos de aquí y tal que estaban en segunda edición los dos y le tenemos ahí observado y aquí al lado si el día de mañana por lo que sea este año da el salto pues entonces yo el año que estuve en Eibar pertenecía al Atleti lo que estaba cedido ¿y qué tal ese año en Eibar? pues muy bien muy bien un club lo más parecido al compost que he tenido es que no me extraña absolutamente nada lo que está pasando con ese club ahora son estos años que claro solo piensa la gente un poquito estos años en primera es que una ciudad de 25.000 habitantes no tiene más es un pueblo un pueblo es que es un pueblo ahí se conoce todo el mundo aparte de los años que lleva en primera estuvo por cerca de 18 en segunda son muchos claro mantener la categoría es muy complicado exactamente pero te quiero decir que para mí ese año fue muy importante y es el año más parecido a la etapa que luego ya pillé yo al compost cuando vine aquí el año 91 y dejas Eibar y te marchas para Elche para Elche se llama Luis se llamaba digo en pasado por el fútbol pero se llama se llama Luis Costa y me llamó y me dijo mira tal me hablo de ti y nos gustaría que vienes aquí pues hacemos dos años de contrato y entonces claro yo en ese momento dije bueno el Eibar estaba a gusto pero el Eibar era como muy familiar porque tenía la sensación de que se me quedaba pequeño o sea como si quisiese triunfar o probar a triunfar fuera del fútbol vizcaíno tenía que marcharme entonces aunque quería renovarme me fui me fui a Elche y esos dos años pues bueno fue una muy bonita experiencia pero los resultados fueron horrorosos o sea porque era un equipo que estaba hecho para subir a primera división que habían bajado y al final en dos años nos fuimos a segunda B o sea que que bueno ya era el segundo de extenso ya tenía bueno más que lotina lo tienes desgraciadamente lo tiene en un año descendió dos equipos Villarreal A y Villarreal B porque uno estaba en primera y el otro estaba en segunda también es mala suerte no quite que sea un gran entrenador que estar ahí muchos años al que está en muchos clubes como lo tiene a veces a veces le pasan esas cosas y Fernando Vázquez también que es otro que tiene récord bueno son cosas cuando estás en muchos sitios y sobre todo cuando no estás en equipo porque son muy ganadores o sea cuando estás arriba en los clubes grandes es difícil que desciendas cuando estás en equipos pequeños una mala temporada del Barça la de Xavi ahora mismo van terceros en la liga y lo están amasacrando exactamente o sea claro es que los objetivos y los niveles de cada club es distinto yo siempre estaba en equipos modestos y lógicamente lo más normal es que esté metida la tabla para abajo jugando el descenso siempre bueno vamos a seguir con la temporada del Elche porque en Elche sí que seguramente aprendiste bastante pero así con algún jugador que digas tú ostras de ahí a unos años se convirtió en un buen jugador jugó en primera algo que destacar de algún compañero siempre positivo siempre positivo no siempre positivo pero bueno no ya te digo fueron dos años fueron muy malos o sea el primero todavía pero bueno salvamos al final y el segundo ya bajamos a la segunda la verdad que era un equipo que era un club es un club no sé ahora pero era un club en ese momento que tenía siempre unas expectativas tremendas 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 pero era un club muy importante muy importante pero con pies de barro entonces yo tenía 23 24 años pero bueno era un equipo ya veterano con gente ya bastante mayor con mucha experiencia pero bueno el ambiente no era no era bueno estaba muy deslavazado todos había como muchos descosidos muchos egos sí bueno más que llevamos todos francamente bien pero éramos tan distintos todos es que no teníamos nada que ver a nivel de como grupo como grupo no teníamos nada que ver y claro cuando un equipo no está unido pues al final lo normal es que los objetivos no se cumplan ya 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 y bueno eso le está pasando y le pasará siempre a muchos otros clubs hay clubs que yo no sé poner ejemplos ahora mismo bueno el Deport estos años en tercera red el equipo está hecho para ser campeón de liga pero seguro los resultados no se están dando eso es algo las expectativas de un club como el Deport que ha ganado Líder que ha ganado copas pues aparte de la presión que se entregan los jugadores no dice bueno además el precio tendrá uno que quiera a un trabajo que es más complicado una estancia de un trabajo temporal o lo que sea pero si no deben estar pasando mal porque claro son muchos años y ya la presión te puede te puede y aunque estés arriba claro estás en una categoría muy baja ¿no? estás ahí pero con opciones pero no cumplen los objetivos y eso al final te va minando sí bueno es que a ver primera red como está montada la primera red para ascender es muy complicado ya era antes cuando era segunda B pero es que ahora han juntado lo mejor de los cuatro grupos y es muy complicado ascender lo que pasa ahora lo que está pasando ahora es que en esas categorías claro primera y segunda división hay hueco para los jugadores que hay y las canteras están trabajando muy bien en todos los clubes en toda España toda España está trabajando francamente bien entonces el equipo más modesto que antes era un segunda B de siempre tiene jugadores que están muy bien preparados tanto técnicas como tácticamente físicamente también la operación física ha cambiado mucho y ahora cualquier cualquier persona te hace un traje y bueno y ya te volvemos adelante no cumples tus objetivos y empiezan los nerviosismos bueno pues cambias cambias Elche te vas para Santiago de Compostela ¿cómo surge la opción de Santiago? pues también una situación curiosísima ¿no? y a la hora que la pienso después de Elche claro el club no había cumplido los objetivos entonces tampoco tu temporada había sido fantástica claro no había jugado partidos y bueno pero no no había sido buena entonces pasa la temporada pasa la pretemporada pasa la temporada y al final cuando ya estaba casi casi el mercado cerrado pues me llama mi representante y me dice que hay un equipo que está jugando la promoción el Compostela bueno el que ha extendido entonces claro pues está al jugar la promoción pues lógicamente muchos clubes ya estaban prácticamente en pretemporada ya estaban cerradas las plantillas cerradas pero claro el Compostela al ascender pues necesitaba reforzarse buscaba refuerzos y bueno estaba yo en una lista de jugadores y me llamaron me ofrecieron dos años y dije yo bueno pues en este momento no sale otra opción pues bueno a probar a a Santiago y yo a Santiago la verdad es que no he venido nunca porque o sea había pasado por Santiago muchas veces ¿por qué? pues porque siempre iba a jugar a Vigo o a Coruña o sea bajabas del aeropuerto o el autobús te traía por Lugo y ya te cogías la P9 para un lado o para otro pero nunca entrabas en la ciudad y fue fue curioso fue increíble la verdad que sí y bueno llegué prácticamente con el mercado cerrado y mira lo que es la vida o sea llegas justo justo llegas el último y al final pues también te marchas el último me marché el último también me marché el último también bueno pero vamos a hablar del primer año del compo las expectativas imagino que eran mantener la categoría obviamente un equipo pues no sé háblame tú que tú lo conoces mejor que yo era un equipo seguramente que habría una mezcla de mucho veterano con algún jugador joven o sí pero yo lo comentaba con un compañero de aquella época y era un equipo que sí tenía veteranía también tenía juventud pero era un equipo veterano un equipo que venía de ascender venía no ese año sino ya venía de ascender de tercera a segunda B también y estaba en una situación buena fuerte preparado un equipo hecho entrenador ya que llevaba ya tiempo como era Castro Santos y me encontré pues con un vestuario muy unido muy fuerte donde se veía que era difícil encontrarme con situaciones que se podían ver en otros clubes que estuve iban todos a una todos a una exactamente dije bueno pues es para lo que siempre he querido una club así para meterte no estorbar y sumar y es un recuerdo muy bonito que tengo sobre todo de ese primer año de la acogida y bueno como salió todo porque la verdad que hicimos una temporada fantástica quedar sextos en segunda división en el primer año después de ascender pues la verdad que fue una temporada muy bonita me imagino que en ese primer año recién ascendidos a segunda división quedar sextos os convirtió en uno de los equipos revelaciones de la categoría ¿no? sí la verdad que sí la verdad que o quedó hay alguno que fuera más revelación que vosotros ese año no yo creo que no yo creo que ese año yo creo que ese año fue nosotros no sé si el Mérida también está en una situación así un poquito parecida no recuerdo el Marbella pero bueno quedarse estos ojo sí no 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 ahí el Compos ya fue cuando ganaba un equipo ya que venía de ascender aquí vinieron equipos como el Celta con buenos muy buenos jugadores perdieron Santa Isabel no lo sé se veía que era un equipo que tenía tenía cosas y aparte que encajábamos muchísimos muy pocos goles no sé estábamos creo que el primer año si no me falla la memoria estuvimos embatidos pues no sé un montón y sin encajar goles bastante bastante tiempo defensa dura sí equipo hecho muy sólido y bueno con bueno con gran potencial ¿cuál era tu mejor tu mejor entrada? ¿entrada? ¡ZASKA! no qué va yo no he dado una patada nunca qué va yo no yo no he sido un jugador de llegas tarde llegas tarde pero no la verdad es que no he sido un jugador ni de tarjetas no me he sentido un jugador marrullero nunca ¿no? ¿no? ¿no tenías alguna manera de quitarle al jugador con alguna manera así un poquito sucia el balón? no 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 la verdad que no porque me tiene contado alguno bueno yo le metí un poquito el codo ahí entre el costillar y tal pero cosas suaves no 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 yo no no de esas yo cuando veía que no podía llegar a un balón no iba y si llegaba porque tenía veía que lo podía robar si no que no se dice la vuelta al delantero y que no que jugase para su portería bueno está bien está bien hay que ser limpio también hay que destacar que yo le miré con tus estadísticas y pone que metiste en toda tu vida deportiva 36 goles si por ahí si alguno más pero si siendo defensa son números muy buenos eh cuál era lo que más repetiste qué gol es el que más repetías es decir sabías que esa era tu jugada y que había muchas posibilidades de que entrara yo he tenido muchas he tenido muchos goles de de área pequeña de estar ahí y saber que ahí va a pasar cosas y de empujarla o sea no ha sido a ver he tenido goles preciosos la verdad que yo para que pienso en alguno pues la verdad es que me emociono pero muchos han sido de de ir a zonas donde sabías que el balón podía pasar por allí y solo tenías que empujarla no sé no es que consideré que tuviese más intuición que otros pero bueno sí tenía la sensación a veces de que de que el balón siempre andaba por allí que solo había que empujarlo claro pero 36 goles al final para un defensa es jodido eh va respetando las palabras eh pero es muy complicado al final eres defensa y 36 goles me doy cuenta yo ahora veo las estadísticas de muchos jugadores que juegan de defensas centrales y marca muy pocos goles a mí me llama muchísimo los pocos goles que marcan los centrales Marcherano por ejemplo metió dos goles con el Barça Sergio Busquets metió cuatro así posiciones más defensivas Manuel Pablo creo que metió uno o sea al final 36 es un número que está muy bien no son los 100 de Sergio Ramos porque eso ya es una animalada y hay al nivel también de Champions y todo que eso al final tienes que tener un instinto goleador muy grande pero 36 goles con defensa es un número muy muy grande si la verdad que si y es más el año que descendimos metí 7 goles si 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 ya 7 goles 7 goles fuiste uno de los pichichis del equipo si y muchos varios eran de esos de estar allí pum para dentro si de instinto si más que de remates al marcar los tiempos y cabezazo picarla abajo por la escuadra o muchos eran de de estar ahí en la zona donde pasaban cosas como hacía Raúl que muchos iguales de Raúl González porque tenía el instinto de estar en el sitio y en el momento y lugar indicado pues hacía también obras de arte no digo que no pero tenía también de esos goles no no yo si creo en la intuición del jugador si son cosas con las que naces en verdad o sea no si también habrá momentos de suerte pero bueno cuanto más estás en esas situaciones más suerte 36 goles con defensa no es suerte no no tampoco no es suerte no he querido decir eso tampoco de falsa modestia vale pues vamos a seguir el primer año del compost lo que te estaba comentando al final de todo tu al final de ese año que os convertísseis en equipo revelación tú sabes que una vez que eres equipo revelación muchísimos jugadores los fichan pues equipos de mayor categoría de presupuesto ¿cuántos recuerdos que se fueron ese año? o estaban o se seguían manteniendo en el proyecto porque querían tanto que se podía ascender el año ese año de segundo sí el primer año sí bueno no lo sé no era en ese sentido era bastante conservador no era quitando los últimos años ya que lógicamente no sé igual buscando veía que igual el equipo corría mucho riesgo también había dinero de la televisión en los últimos años porque igual en ese momento ya empezaron muchos los representantes a entrar dentro de lo que es la política del club muchos jugadores extranjeros pero los primeros años la verdad es que que el club no se hipotecó para nada o sea lo que tenía lo gastaba en que los jugadores de casa siempre había refuerzos todos los años había refuerzos lógicamente lógicamente pero mantenía siempre el bloque mantenía el bloque lo que funcionaba no lo quería cambiar pues es que eso es muy importante porque al final se consiguen objetivos mayores de los que se pensaban sí y de hecho venía gente luego la gente que te reforzabas pues era gente mucho bueno vinieron bastantes jugadores de lo que era la cantera de Atleti y de lo Atleti que lógicamente pues hombre eran apuestas pero eran eran jugadores que venían prácticamente de segunda B sí tenían la experiencia de lo que es lezama todo eso pero venían de categorías que bueno tenían que adaptarse hay un proceso de adaptamiento para su división sí otros venían de segunda pero eran gente todavía que no había explotado entonces claro lógicamente económicamente al club tampoco le suponía un gran desembolso claro pues entonces vamos a hablar ya de las dos siguientes temporadas es decir al final vamos a comentar un poquito por encima la segunda yo no sé si te acuerdas cómo fue tu segunda año en compost sí la segunda fue totalmente distinta a la primera o sea fue muy buena porque teníamos un bloque incluso reforzado ese año jugadores como Nacho Fabián otro coronal llegaron ese año venía lógicamente con una toda la capacidad que demostraron pero fue un año complicado de acoplar o que algo nos pasó que fue un año que el equipo llegó faltando cuatro jornadas en una situación peligrosa de descenso ostras sí y faltando cuatro jornadas así nos salvamos y fue como un decido ostras no hay pasado sextos este año que nos ha pasado bueno pero teníamos la verdad que el equipo funcionaba bien pero no era capaz de no sé algo nos pasó no éramos capaces de ganar tantos partidos o ya dejamos de sorprender a los contrarios o ya te conocían claro posiblemente sea lo que nos pasó pues hablas del tercer año que fue el año mágico ¿no? del ascenso a primera división el tercer año pues eso veníamos un poco también con ese bloque del año anterior y también vino algún fichaje no sabría decirte ahora porque fue el Tato Abadía creo que vino el Tato Abadía ese año como fichaje así que más me suena ahora mismo entonces pues bueno empezamos la temporada vamos a Cádiz un campo complicadísimo porque ir a Cádiz siempre complicado en la categoría que esté y ganamos 0-2 ganamos 0-2 bueno qué bien qué bien que vienen estos puntos para que nos pase como el año pasado para ir a empezar bien venimos a casa no sé si vino el Toledo que tan pum 3-0 otra vez primeros bueno 15-10 no lo creen yo más otros fuimos fuera otra vez y debimos rascar o un punto o ganamos también y bueno nos metimos una dinámica de ahí de estar arriba estar arriba hay unas imágenes muy bonitas del reportaje que hizo el Correo Gallego en un vídeo que la grada se veía como cada 15 días había 200 personas más 300 300 es muy curioso siempre me ha llamado la atención ese vídeo y bueno pues lógicamente ya ya nos dábamos cuenta que bueno que se a mí iba a ser distinto había no tensión mala lógicamente pero un poquito de nerviosismo en el vestuario porque al final sabes que estás en una dinámica positiva pero al mismo tiempo sabes que puede ser un poquito complicado porque tienes miedo a fallar es complicado gestionar todo eso me imagino bueno sí pero yo te digo al empezar ganando el primer partido el segundo en casa ver que la ciudad ya se empezaba a activar decía el equipo el compo después de ese año un poquito raro que habíamos tenido era como otra vez volver a todos a todos los ascensos a todas las situaciones positivas que había tenido el club los últimos cuatro años ascensos a ver si este año también esto lo van a armar pues claro llegamos a unas fechas ya octubre noviembre primeros segundos primeros segundos terceros primeros segundos esto no era normal entonces la gente se ilusionó se ilusionó mucho yo creo que un factor importante fue también que nos adaptamos bien al campo porque claro nosotros veníamos de Santa Isabel pequeño ahí recogidito todo muy familiar y jugar en un estadio como San Lázaro amplio grande tenía la sensación de que el balón nunca salía del campo y yo creo que al estilo de juego y a los jugadores que teníamos nos vino muy bien nos vino muy bien nos vino muy bien y la verdad es que los equipos que venían se veían desbordados por todos todos los sitios por las bandas por el centro en la delantera y bueno pues yo creo que también el factor campo fue muy importante ese año ¿tú crees que a lo mejor lo hablaste a lo mejor no pero tú crees que el campo lo hicieron ya aposta para ese año o fue toda una casualidad tremenda el campo no el campo se hizo para política había que hacer un estadio para el sacoveo y había que hacer un estadio o sea no se estaba planteando hacer un campo de fútbol o sea se estaba planteando hacer un estadio para hacer cosas exactamente mira tú al final ¿quién lo iba a decir? sí bueno pues mira el campo ese los partidazos que ha visto sí 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 y hablaremos de varios partidos que son muy importantes y del famoso gol y del famoso gol que ya me imagino que sabes cuál es tampoco es muy complicado que estarás cansado de hablar no sé no tengo ni idea no sé no sé a qué a qué te refieres vamos a hablar del último partido el día del ascenso ya venías ya con el ascenso decidido o lo jugasteis todo a la última jornada ¿en la promoción dices? sí a ver la promoción primero sabíamos que iba a una promoción pero no sabíamos ni cómo iba a ser en ningún momento pensábamos ni que había tercer partido yo creo que el tercer partido ya no sabían ni qué hacer ese partido yo creo que no sé lo tendrían ellos pensado pero yo no tengo la sensación de nadie sabía que en caso de empate había un tercer partido hasta prácticamente última hora ostras porque en esos momentos ya existían los dobles yo creo los goles no había tanta de penaltis para decirlo pues ya te digo no sé si lo improvisaron o yo no te puedo decir sí y nada nos tocó en Vallecas primero campo jodido sí campo jodido es muy difícil sí partió a las 12 de la mañana que los partidos a las 12 de la mañana no me gustaban nada pero la verdad es que teníamos un equipazo un equipazo y salimos allí y luego aparte del equipazo cuando salimos al campo y vemos que había ahí 10.000 personas bueno eso fue la leche eso fue un subidón moló eso fue un subidón increíble antes sabíamos que la afición estaba movilizada pero toda la grada o sea todo lo que era estaba 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 a reventar y el equipo salió bien salió muy bien puesto empezamos ganando importante el penalti que paró Iru importantísimo eso psicológicamente hubiese sido un mazazo perdón que le paga a Hugo Sánchez hubiese sido un mazazo pero los porteros también juegan y bueno hicimos un gran partido no es que sabíamos que el rayo tenía unos jugadores extraordinarios hombre ya me has dicho Hugo Sánchez Hugo Sánchez aunque venía de vuelta pero es Hugo Sánchez Hugo Sánchez donésimo tenía porteros internacional tenía jugadores con muchísima experiencia un equipo parcentero tenía un equipo no bueno ellos estaban en primera ellos eran el equipo que la promoción era entre un primera y un sí ellos jugaban una promoción contra uno que iba cosas raras sí 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 la primera a primera final subieron directamente subieron el de segunda el español y el Betis que faltaron tres o cuatro jornadas íbamos segundos y nos adelantamos entonces pues bueno sabíamos que jugábamos un equipo muy muy fuerte y en casa sabíamos que el campo iba a estar a reventar sabíamos que sí que era un día de fe era una final era una final 0-0 o sea 1-1 no valían doble los goles exactamente la y y bueno yo creo que aquí ya la tensión que había era muy grande o sea era una final pero no fuimos capaces ninguno de los dos goles de equipos de meter gol y nos fuimos a nos fuimos a bueno fuimos para el hotel es que bueno la federación quiere jugar el partido ya o sea que bueno el miércoles nos metieron en un hotel ahí en los tilos y nos estuvieron ahí entrenando hasta el miércoles para ir para Oviedo para acabar ya directamente porque ya las fechas ya creo que la federación ya quería vacaciones a todo el mundo porque las fechas ya eran y bueno ya el partido de Oviedo pues igual miércoles se movilizó muchísima gente vimos la grada llena y un poquito la sensación de estar estábamos en campo neutral pero nosotros teníamos Santiago mucho más cerca nosotros teníamos 10.000 12.000 en la grada y el rayo tendría 1.500 entonces ya empezamos ganando 1-0 se camufló ese día Oviedo en San Lázaro eso es eso es y como fue ese partido como lo recuerdas tú pues con mucha tensión ya empezó el partido ya con un penalti ahí que bueno menos mal que el árbitro anduvo ahí un poquito despistado no le dio tiempo ni a pitar y jugamos muy bien la primera parte muy serio muy sólidos nos pusimos por delante y luego yo creo que eso fue un mazazo para ellos y para nosotros fue un subidón nos pusimos 2-0 luego ellos tenían muy buen equipo 2-0 contra el rayo sí nos metieron luego 2-1 y ya ellos estaban desesperados y en las últimas en los últimos minutos ya les pillamos ahí en una contra y tal y 1-3 y bueno ya se veía que ya era imposible que ese partido se nos escapase entonces ya hablando ya de eso a mí lo que me gusta del deporte es ganar títulos e ir de fiesta quiero que me recuerdes cómo fue la llegada a Santiago después de ese momento tan histórico tanto para el club como para vosotros los jugadores pues no me hables de toda la fiesta no, no, no mira, mira yo creo que si te cuento esta anécdota ya simplifica todo veníamos por la zona de ahí del barca por allí venía la general no había autovía y había un cartel en una zona que dicen bueno pues aquí de Compos eran de Lugo ponía un cartel de lado a lado como si fuese la meta de una etapa de ciclismo ponía carallo con Compos pero no era grande o sea no era un cartelito era como si fuese la final de la etapa ciclista si carallo que digo aquí hay alguno de aquí que ha estado pintando antes del partido te imaginas porque no ha dado tiempo a pintar un cartel tan grande y bueno pues la verdad que fue muy bonito y no sé luego también paramos ahí en el barca a comer estaban todos los aficionados la noche nos quedamos a dormir en en estábamos en Gijón no estaba no el club nos llevó a no nos llevó a Viedo a dormir el día antes del partido ni después esos días nos sacaron de un poquito de lo que era Oviedo y estuvimos en Gijón y bueno pues la noche pues salimos un poco a dar una vuelta por ahí a festejarlo y luego sí a la vuelta cuando vimos la ciudad como estaba el crecimiento en el ayuntamiento fue muy bonito claro es que son cosas que vives una vez en la vida exactamente y es algo histórico porque primero es histórico personalmente porque era tu primer ascenso a primera y único ¿no? no voy a ser que me equivoque y único y segundo porque es el primer ascenso del equipo es algo totalmente histórico pero creo que me comentes un poquito ya el primer año en primera división una vez que pisas ya el césped ya debutas en primera y te conviertes en jugador de primera división habla un poquito de ese año ¿cómo te sentiste tú personalmente y cómo sentiste al club? pues bueno el primer partido ya había un ambientado pero perdimos con la Real la verdad que en el primer partido de Liga venimos con la Real la Real tenía un equipazo también los equipos vasco siempre se nos daban mal en casa siempre siempre se nos daban mal nos ganamos 0-2 empezamos perdiendo y bueno la verdad pero el equipo luego fue venía había que tener paciencia venía muy sólido del ascenso era un equipo muy hecho muy trabajado muy sabíamos a lo que queríamos jugar y éramos muy difíciles de ganar pasa que bueno empezamos perdiendo ese partido pero el equipo se fue equilibrando una vez estuvimos ahí en una zona tranquila ¿qué ocurre? que lógicamente pues al final la presión te hace meterte en la zona de abajo y hasta el último partido pues no no sabía si ibas a mantener la categoría teníamos que ganar al Tenerife nosotros ganamos al Tenerife estábamos salvados ganamos aquí ganamos nuestro partido 2-0 y nos salvamos y fue un día muy importante para el club porque si eso porque lo que quería decir que el proyecto era bueno o sea no éramos un equipo que si habíamos ascendido de casualidad y que bueno nos hemos mantenido de casualidad no equipo que se mantuvo ese año había unos equipos muy fuertes muy fuertes muy fuertes hasta cualquier equipo como el Tenerife o tal que sabías algo no había no había equipos flojos o sea tuvo mucho mérito salvar ese año la categoría que fue la previa a luego el año fantástico que se hizo que me comentes un poco como era antes el proceso adaptarse de una segunda división que es una liga que para es muy buena y muy complicada adaptarse pero claro el cambio de categoría de segunda primera es otro rollo totalmente distinto totalmente distinto como se adapta un jugador que tiene mucha experiencia ya que en aquel momento ya tenías experiencia en segunda división ¿cómo te adaptas a primera división? porque los jugadores son diferentes son diferentes y los equipos también son diferentes en segunda división los equipos son muy tácticos o sea son muy bien muy bien posicionados y generalmente era un tema de colocación y sorprender al contrario cuando lo fallas eso en segunda en primera no en primera que también nos teníamos jugadores muy talentosos y también nos aprovechábamos de ese poco rigor táctico que tenían muchos clubes hasta los más grandes de Real Madrid incluso de Barcelona también nos aprovechábamos de esa falta de táctica de ese rigor eran partidos más abiertos y ahí también nosotros teníamos jugadores que cuidado te hacían un desconcidio en cualquier momento un 10 exactamente entonces ese es el cambio más grande ¿no? que nosotros jugábamos tácticamente y si el contrario jugaba muy alegre para sorprendernos que nosotros podíamos ganar perfectamente y por eso matrimon la categoría porque ganamos muchos partidos pero luego también es verdad que muchas veces tú estabas prácticamente muy bien colocado y había jugadores de un talento increíble que donde no había espacio te sacaban una jugada y te ganaban el partido ¿no? esa es la diferencia entre la primera y la segunda división sí vale pues quiero que me hables un poquito de ese segundo año tan magnífico del compost yo siempre me diré ¿qué os daban de comer? porque la verdad es que mismo equipo me imagino mentirte la estructura haciéndonos unos fichajes que esa era la filosofía del club pero ¿qué pasó? subcampeones de invierno fue pues sí fuimos subcampeones de invierno sobre todo porque hubo una serie de cambios bueno de momento cambió un entrenador ¿no? que Fernando Santos Castro Santos hizo una labor extraordinaria pero bueno igual habían sido muchos años yo creo que llevaba cinco años en el club y no se vio arropado igual por la junta directiva al final no 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 bueno no siguió igual Caneda pues estaba buscando otro cambio de aires o apostó por Fernando Vázquez y venía con otra metodología pues distinta Fernando Vázquez venía aquel momento de la lingo ya había tenido experiencias previas en equipos profesionales yo creo que venía de la lingo no ya tenía ya había tenido experiencias previas no 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 la primera experiencia en el ámbito profesional yo cura ya que fue con nosotros él venía del venía de la lingo han pasado muchos años pero bueno yo creo que no 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 o sea no 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 si te acuerdas de los resultados no él venía él venía de venía de venía de 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 la lingo un riesgo por muy bueno que sea el entrador al final son dos cambios de categoría y hay que tenerlas bien puestas para bueno Caneda acertó en muchas cosas en otras se equivocó pero como todo el mundo como todo el mundo pero en esas cosas acertó igual que acertó con con Castro Santos pues con Fernando Vázquez también acertó en ese sentido y el equipo pues teníamos otra otra metodología de trabajo mucho trabajo de fuerza de potencia de velocidad y luego tácticamente pues también los movimientos de equipo movimientos como equipo también él trabajaba muchísimo con las basculaciones las ayudas las coberturas vamos que fue un momento en que sorprendimos a todos a todos los contrarios no se esperaba ese tipo de juego teníamos salíamos con muchísima velocidad y con mucha potencia hacia arriba muy verticales y bueno pues eso nos invocó pues en ese subcampeonato de invierno que os han troceito por ser subcampeones de invierno bueno queda la anécdota que ya es la leche la anécdota sí exactamente entonces se ve un póster por allá yo me vine por Santiago y hay un póster y digo ostras son subcampeones de invierno no se daba una fotocopia no es verdad es real sí 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 estábamos hablando no 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 que fue de lo que te decía fue un bueno ni nosotros mismos lo creíamos de que no no estábamos veníamos eso de hacer una buena temporada anterior pero de salvarte de repente verte arriba y en navidades y dices bueno qué pasa aquí entonces bueno esto hay un buen trabajo luego ya pinchamos luego ya bajamos bastante el pistón lógicamente mantener el mismo nivel que puede mantener equipos de otro nivel adquisitivo también que se refuercen en los mercados invernales con buenos jugadores de un nivel más alto sin menospreciar que esto es una decisión pero mantener ese ritmo como lo está haciendo el Girona es complicado la verdad porque el Girona tampoco nos lo esperábamos sabía yo al menos sabía que eran jugadores muy buenos pero dar con la tecla después de ascender y verte luchando por el título de la liga en febrero muy complicado tú no lo sabes porque tú lo viviste en tus carnes sí, sí, sí sí, sí en el mercado invernal a ver si te acuerdas cuántos jugadores vos llevaron ostras pues yo creo que ninguno ninguno o sea pudisteis mantener la estructura del equipo toda la temporada sí, sí, sí sin nada no a mí no me suena que igual vino alguno pero marcharse dudo mucho ese año o el año siguiente lógicamente esa temporada no pasó desapercibida y algún jugador se marchó no sé si fue Ojen o alguno se marchó a Turquía bueno no lo sé no sé decirte pero pero ese año en invierno no se marchó nada simplemente o sea el bajón del equipo yo creo que no fue por eso fue porque no sé la tensión era la metodología del trabajo era muy exigente muy de muchísima concentración se cometieron algunos errores por circunstancias se fueron unos puntos y perdimos un poquito la confianza en nosotros mismos y los equipos ya los conocían también exactamente que eso tú también fuiste entrenador ¿sabes lo que...? los equipos cuando te estudian y a ese nivel no es una persona estudiante son cinco te estudian te saben y hay un equipo enfrente que tienen cuatro o cinco personas que están grabando saben los movimientos de uno donde te pueden sorprender tus virtudes tus carencias y claro se iguala todo y demás lógicamente sí ¿en qué posición quedasteis ese año? mitad de la tabla que está muy bien para un equipo que iba a luchar por no descender queda mitad de la tabla tranquilo mitad de la tabla sí en un sitio de zona de nadie creo que damos ni para arriba ni para abajo la pena no fue estar a punto de clasificarse para Europa pues la verdad que sí nos lamentamos todos bastante pero no lo sé yo creo que el hubiera no existe pero oye siempre quedará ese puntito en la historia así que vamos a hablar de la siguiente temporada tercera temporada del Compos en primera división comenten un poquito pues ese año ya fue un poco distinto fue una de esa temporada tampoco tengo recuerdo si hablamos la categoría también yo creo no tranquilos ¿no? si no no te acordarías bien no no tranquilos zona de nadie es es como una temporada que es como si no se me quedase grabado absolutamente yo creo que algunos jugadores que se marcharon no sé no sé si no sé si Ojen Kristiansen entonces no lo sé hubo como varios campos vino gente nueva tal bueno yo creo que fue un año de transición sí pero desgraciadamente fue de transición porque al año siguiente ya fue el año del descenso y ¿qué pasó ese año el año del descenso? venga pues el año del descenso pues no lo sé yo creo que el ambiente estaba un poquito enrarecido no sabía no sé no sé no estaba el equipo no jugaba no jugaba no tenía la soltura que tenía antes ya había dudas también a nivel la directiva con el con el entrenador ya estaba perdiendo la confianza estaba pasando un poquito lo que sabía pasaba hace cuatro años bueno también el carácter de Fernando Vázquez siempre ha sido muy duro y obviamente Caneda no es tampoco que haya sido hablando al final chocaban dos carácteres muy duros seguramente que a la hora de hablar en muchas cosas no se llegaron a entender como puede pasar en cualquier otra revolución en otro ámbito profesional pues es lo que es un poco lo que pasó y luego pues bueno ya te digo el equipo ya no no jugaba no jugaba de memoria jugaba por impulsos había jugadores que un día te hacían tres goles y luego estaban dos semanas o tres sin tocar un balón o sea no quiero decir que tampoco te puedo decir ahora si hubo lesiones que afectaron no tengo recuerdo de lesiones importantes pero el equipo no jugaba fluido no tenía no estaba igual de estructurado que los años anteriores es una pena porque al final siempre te queda ese amargo sabor de boca porque a todo el mundo quiere retirarse en primera división manteniendo el equipo y quedándose tranquilo pero bueno seguiste jugando seguiste en Compostela a ti ese año en primera división ¿se te abrieron se te abrieron otras posibilidades para marcharte a otro equipo de primera o no? ese año la verdad que tuve un par de meses ahí que jugué menos sí como si hubiese perdido la confianza del entrenador y bueno pues estuve esperando mi oportunidad el entrenador ya te digo estaba todo estaba muy enrolecido los resultados me acompañaban cuando no acompañaban los resultados y el club decidió prescindir de él entonces prescindir de él bueno se quedó su segundo de entrenador y a mí ya me conocía de la época de Castro Santos y después nada más del cambio de entrenador yo al día siguiente estaba en el campo cuando estaba titular y para mí fue un algo raro porque yo estaba metiendo goles estaba pero aún así no tenía la confianza en el entrenador o yo no o yo no estaba rindiendo bien o sea tampoco tampoco quiero culpar a nadie ni lo que pasa pero empecé a jugar y acabé bastante bien la temporada pero nos faltó nos faltó tiempo nos faltó 3-4 partiditos con el equipo que teníamos nos hubiésemos salvado teníais equipo como los otros años para quedar en un tierra de nadie hay perdidos por ahí arriba sí 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 pero el ambiente ratificado que estaba yo creo que nos perjudicó bastante o sea el ambiente tú crees que es algo que siempre ha influido en rachas negativas y rachas positivas sí 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 porque los estados de ánimo de los jugadores y el sentirse con la confianza del entrenador o no sentirla o los compañeros no lo sé no es que el ambiente entre compañeros fuese malo pero no había comunicación era un silencio como que no había llegabais entrenabais y marcador para su lado sí claro al fin y al cabo tampoco es no te vas a ir de fiesta todos los días pero bueno era un poquito lo que hacía los años anteriores también también hacíamos lo mismo y el resultado salía o sea no es porque antes íbamos todos a cenar juntos con las mujeres ni nada de eso pero bueno no era o sea no había una conexión yo quiero decir deportiva lo que es en el campo o sea no había una si antes las vasculaciones o las coberturas se hacían bien pues luego se hacían mal si en vez de entrar por las bandas entrabas por el medio siempre pasaban cosas que luego no se transmitían o sea no se ejecutaban resultados y al final lo que haces es meter el tenlo en el hielo sí 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 de las dinámicas que eso suele pasar siempre en todos los equipos la verdad no es nada nada nuevo y es una pena haber descendido pero bueno antes de meternos ya en tu nueva etapa en segunda división vamos a meternos un poquito en lo que ha sido primera división ¿qué recuerdas de los derbys Deport-Compos Compos-Deport las aficiones yo sé que ardían unas con las otras pero al final entre jugadores había mucha tensión o lo sentíais como un partido más no, un partido más no, era un partido más no, no había sensación de hecho había jugadores que habían jugado los dos equipos sí, sí, sí Deporrachenko 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 José Ramón el Madre Fran había jugado los dos equipos no, no tenía buena relación yo creo que cada uno tenía sus objetivos y eso en el campo no se notaba había una rivalidad evidente pero muchas veces venía incluso hasta transmitida más de la grada o sea, no la grada hace mucho la grada hace mucho pero no por el tema de la agresividad sino esa rivalidad deportiva ¿no? sí y luego, claro yo creo que la gente del Depor la gente tanto aficionado como jugadores bueno, están estos el Compos bueno, están ahí pero como que estábamos de paso ¿no? sí entonces yo creo que ni se como si estarían en vez de no sé cómo decirte como si estarían jugando el Real Madrid con el Rayo o sea para ellos igual no era ni derbi para ellos no era ni derbi el derbi era Depor Celta para ellos claro, exactamente lo nuestro era alguien que pasaba por allí como ahora puede pasar con el Ferrol o como por el Ponte de Veras lo que sea pasábamos por allí pero bueno pues un derbi un derbi gallego ¿vale? sí ¿cuántos partidos ganasteis al Depor? porque claro a ti te coincidió una época del Depor torada al Depor de los de los ocho que jugamos contra ellos dos seguro uno del 4-0 y luego dos seis el último año en el que descendimos ganamos ahí dos seis y otros resultados así no no sé no sé si sacamos algún empate ellos también lógicamente ganaron en San Lázaro y ganaron en su campo no sé decirte pero bueno de nuestras dos victorias seguro de ocho hombre a ver no vamos a comparar el Depor de tu época con el Depor del época que estamos viviendo ahora pero a ver a través desde la cámara se ve que hay mucha calidad desde la grada se ve mucha calidad de ese equipo tú como jugador que has tenido que defenderlos notabas que era una locura ese deportivo no a ver muy buen equipo sí 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 pero en la línea de muchos equipos de primera en línea no sé creo que va por dinámicas sí 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 pillaron unas dinámicas muy positivas durante años a ver tenía tenía muy buenos jugadores pero nosotros competíamos bien contra ellos o sea no también tenía buenos jugadores no era no tuve la sensación de meterle un 4-0 o sea al final sí que competís competíamos muy bien contra ellos posiblemente oye dos equipos del norte dos equipos gallegos dos equipos que que se conocen y bueno se competía bien nos pasaba con ellos pasaba con el Celta con el Celta incluso sus resultados hasta eran mejores pero la forma de o sea los Celta Compos los Compos Celta eran partidos muy ovalados muy ovalados y luego pues bueno a ver quién ganaba ganamos nosotros bastantes partidos al Celta no tanto es igual como el Deport no más que el Deportivo pero sí se veía la rivalidad porque nosotros no tomábamos como una y claro ellos tampoco querían dejarse ganar por un equipo que históricamente pues es pues es un equipo que ha estado siempre entre la tercera y la segunda vez claro y ahí sí se nota pero nosotros ya te digo los equipos que teníamos éramos muy competitivos y en esos derbis la verdad que dámamos un un buen nivel pues ahora quiero hablar del famoso gol que sabes de cuál te hablo de Ronaldo Nazario tú lo viviste en primera persona sí cómo lo recuerdas cómo me visualizas ese gol pues lo visualizo como un gol que en ese momento hombre lo hablas por la tele y dices bueno pues se fue de tres o cuatro pero tengo la sensación de que no ha sido el mejor gol que ha metido él bueno él reconoce que es un gol que para él ha sido importante porque fue un gol bonito pero ha tenido Ronaldo Nazario ha tenido momentos en su carrera que han sido espectaculares ese gol sobre todo más que nada es porque era un jugador desconocido era su primer año en España era muy desconocido y lógicamente jugadores que tuviesen esa capacidad de arrancar así de esa forma y ahora me paro ahora arranco ahora me voy ahora me agarran yo llevo arrastro al jugador no había muchos no había muchos pero el equipo si analizas un poco nuestra jugada estamos muy mal posicionados en el campo o sea dices que ese gol fue más por error vuestro que por genialidad de ellos si por colocación mala nuestra de como bloque perdimos ahí un balón y el equipo no estaba bien colocado a la hora de a la hora de bueno de cerrar los espacios y si la virtud suya es que nos sorprendió por zonas donde bueno no se esperaba no se esperaba exactamente otro jugador en vez de arrancar con el balón el solo para arriba pues lo que hace es bueno combina con otro se desmarca para que se lo dé y él no él buscó todo ese zig zag pero bueno estamos muy mal colocados en el campo sí 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 y esos jugadores al mínimo rol que haya te hace un cristo por todos los lados hay que reconocerlo pero bueno vamos a continuar con tu carrera vamos con los últimos años primer año en segunda división qué es lo que se planteaba desde la directiva desde el club qué se esperaba de vosotros volver a jugar un playoff para ascender mantener la categoría o estar tranquilos no ascender ascender el equipo después de esos cuatro años en primera lo que buscaba era ascender sabíamos que va a ser muy difícil pero bueno teníamos la experiencia de ya de la segunda división era una categoría que conocíamos y teníamos manteníamos el bloque el bloque prácticamente era muy parecido había muy pocos cambios algunos jugadores se marchó como Lugo Pérez pero manteníamos un bloque bastante bastante fuerte para la segunda división pero bueno no nos adaptamos no nos adaptamos y al final quedamos en zona de nadie bueno independiente de eso como jugador tú como como te sentiste ese año en segunda división pues a ver me sentí bien yo me sentí francamente bien francamente bien lo pasa que es eso ya venía un poco la dinámica de entrenador nuevo en navidad ya lo echaron un caso como pongo el mismo ejemplo siempre macho perdonar a todos pero es que lo viví en primera persona un caso como lo del depor que fue la dinámica echaron 10 entrenadores en 5 años pues igual nosotros igual entonces en 2 años tuvimos 4 creo eso es mucho eh si para un club que nunca había tenido más que 2 entrenadores en 6-7 años es una animalada al final no te adaptas y tú como jugador no te adaptas aparte que llega un entrenador y hace un equipo viene otro y hace cambios ahora esto ahora si ahora no entonces no sabes el jugador no sabe si cuenta para el club si la directiva están contentos con él si no están contentos con él no sé bueno siguiente año de segunda división comentame un poco ya empezaba a haber ese rumrum que el compost económicamente estaba mal ya fue el año que hubo problemas económicos que se dejó de pagar y fue allá fue un desastre ¿luchasteis por no descender? ¿no descendisteis? no si descendimos al segundo no al tercero descendimos en el cuarto año cuarto año el tercero al cuarto año y si en el 2001 descendimos igual o sea lo mismo que la sensación que tengo eso de un año de transición que no ni fun y fa que no no éramos capaces de estar de coger la dinámica de la temporada y estar en zona de nadie o sea seguimos con cambios de entrenadores no sé si años y hubo dos pues muchísimo luego al final luego al final se tuvo que meter también el entrenador de las categorías inferiores el Zoran Maris que estaba o Pichilucas pero eso es demasiado o sea no al final claro es que no hubo entonces después del descenso pues no sé si pasaron seis o siete entrenadores por aquí eso es muchísimo es demasiado porque al final es lo que dices tú el equipo no está adaptado a lo mejor con un entrenador dices bueno los primeros seis meses van mal pero a lo mejor en el siguiente tramo de la temporada el equipo empecé a funcionar y va para arriba que puede pasar a ver es lo normal hay un proceso de adaptamiento que para eso también existe la pretemporada obviamente pero yo también entiendo de que cambiar de cuatro entrenadores en un año es una locura sí es que eso era era todo lo contrario a esos últimos cuatro años fue todo lo contrario a lo que había sido la estructura del club en los últimos porque Castro Santos estuvo cinco no estuvo cuatro pero él ya venía de dos ascenso seis creo que estuvo seis y tres tres y medio Vázquez en nueve años en nueve años el club había tenido dos entrenadores a ver no te quiero liar si no quieres responder no lo respondas pero sientes que Caneda se volvió loco con su equipo de la directiva no no porque con los otros los otros entrenadores los resultados eran buenos por eso no cambiaba con estos los entrenadores que vienen después los resultados eran malos eran malos y entonces lo que hacen todos los clubes Caneda lo hacen todos los clubes cuando son malos el lado más débil es el entrenador Caneda no hizo nada más que no hagan otros presidentes ¿y tú harías lo mismo? siendo sincero no o sea a ver me gustaría me gusta el continuismo o sea que te den continuidad que te dejen trabajar pero no sé ya te digo igual no sé igual la visión del club respecto a unos jugadores era una cosa y el entrenador quería otras o el club fichado no sé de jugadores que el entrenador no quería entonces que eso pasa eso pasa entonces todo es claro pero eso tú dejarías trabajar el entrenador sí pero dejaría trabajar si él quiere trabajar con los miembros que el club le puede dar no con los que él tiene en su mente pero eso todo se habla siempre a principio de temporada de pretemporada se dice mira esto es lo que hay y esto es lo que tenemos ya pero es que eso es una cosa una cosa es lo que se hable y un jugador un a un club a un club ya no entrando después de gustar el mismo jugador pero luego al final el club no sé de acuerdo con ese jugador económicamente en temporadas igual ya no entra dentro igual entra solo de la parte de la política del entrenador pero no de la del club entonces ahí es donde se produce lo típico oye pues ya te dije yo haberle dado dos años que un que te pego no yo solo le podía dar uno porque si ese año me sale mal no tienes que pagarlo no tengo que pagarlo entonces para qué le voy a fichar le tienes que haber dado dos porque ese chavo me subiese y ahí se generan una serie de situaciones que puedo ir por ahí pero ya te digo yo no estaba dentro y no sé ni lo que pasó bueno tú seguías ahí ya llevabas seis años bastante tenías con ir a entrenar e intentar hacer bien tu trabajo me imagino que ya de aquella eras capitán del equipo sí bueno sí ya que más años llevabas ¿cómo es gestionar todos esos momentos? porque claro te tocó vivir una etapa de capitán muy complicada ¿cómo gestionabas eso entre jugadores y entrenador? ¿cómo mantenías la calma dentro? mira yo capitán respeto mucho la veteranía el jugador es veterano pero eso el capitán tiene que ser tranquilo tenía un capitán en el vestuario que habla tal padre que parece un segundo entrenador esto tal vamos a hacer esto vamos a hacer otro el capitán tiene que ser la imagen un poquito del club el capitán es tranquilo o sea equipo tranquilo yo no veo a capitanes de club que estén de equipos que estén ahí siempre y en el árbitro pidiéndole tarjetas esto tal el capitán tiene que estar para mí no tengo un segundo plano pero tiene que ser una persona representante representante del club en el campo del equipo en el campo pero no tiene que pasar eso aún no se pasan de protagonismo y creen que por eso tiene más valor dentro del vestuario aquí cada uno tiene que hacer su trabajo y punto y el capitán tiene que estar para eso y si el capitán es el que para mí el capitán tiene que ser el que da ejemplo en el campo y dice bueno yo voy a trabajar voy a ser honrado voy a cuidarme voy a entrenar el primero voy a marchar el último voy a hacer esto eso es el capitán no solo ha salido a la televisión y donde el árbitro es decirle soy el capitán ha sido tarjeta o eso no los árbitros lo único que no sigues con eso es peor que se pongan en contra perdón es que me estoy riendo porque me está viniendo la imagen del Xavi capitán y el Xavi entrenador y me está coleccionando aquí las neuronas yo nunca he sido tampoco no me he sentido no a ver se ve que eres tranquilo me imagino que ha sido así toda la vida la gente no cambia a partir de los 26 ya cambias poco 27 pero sí que es cierto que al final tú eres una imagen fuiste una imagen muy representativa del compost y a día de hoy pues de esa etapa dorada eres la imagen que más tiempo he hecho allí conoces conoces toda la etapa tanto del ascenso como el declive que es muy muy jodido ser también una de las imágenes del declive de un equipo que me imagino que fácil no es pero bueno hablemos de esa tercera temporada ya ahí sí que había el rumrum y no había jugadores que no cobraban sí exactamente ese año ya el club estaba económicamente fatal ya se veía que las nóminas no se ingresaban en tiempo y forma era ya se veía y tranquilidad había mucha tranquilidad luego había gente gente que lógicamente venía de fuera tenían pagar alquileres tenían hijos estudiando no sé era jodido era jodido exactamente entonces el ambiente ya era insoportable insoportable y bueno desgraciadamente nos desentró tanto que el equipo no fue capaz ya de de superarlo y nos metimos abajo bueno no fuimos capaces de salvar la categoría no fue en el cuarto año sí pero entonces los problemas económicos ¿dónde dices? yo digo tercer año y cuarto año imagino que ya sí pero tercer año problemas económicos no hubo fue un año tranquilo sí fue un año tranquilo no 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 yo pensaba que hablabas del año que ese año que nos encerramos en el estadio porque no pagaban eso fue el último año eso fue el último año no el tercero o sea el tercero el tercero aún se pudo cumplir todo ese proceso porque normalmente perdón pero digo como normalmente el declive siempre empieza el segundo el tercer año lo que hubo era que el equipo no andaba bien no era capaz de competir bien y no se conseguían los objetivos que era otra vez volver a la a la primera división error mío error mío la primera división el cuarto año fue el único y afortunadamente fue el único que sí hubo esos problemas o sea solamente fue una temporada bueno solamente la última y bueno de navidades en adelante y tú ya ya ha pasado unos años que más o menos ya entendiste todo lo que pasó ¿qué crees que fue lo que fastidió todo ese sistema económico que se iba manteniendo durante años? pues no lo sé posiblemente sería una deuda que tenía el club el club lógicamente porque como cualquier persona que tiene una deuda intenta buscar financiación para pagarla obviamente para pagarla o para que se la aparquen un poquito hasta poder pagarla y bueno pues no sé igual no se consiguió esa financiación y ahí vino todo y la verdad es que a veces pienso que es muy raro que un club que está en la situación que estaba el compost con las montaciones de la ciudad y todas no digo apoyo apoyo no sé tengo la sensación que se dejó un poquito caer ¿no? porque dicen bueno vale si estos han estado arriba este año pero ya está han metido ahí abajo y que salgan ellos como sociedad anónima deportiva bueno no sé no apareció nadie la verdad es que para para que el club pudiese había comprado unos terrenos en ambas no sé si eran de una forma o de otra pero el caso es que o sea el club quería hacer una ciudad deportiva yo por lo que parece sí y querían hacer una especie de bueno había unos terrenos que lo que sea bueno en ese momento eran del club pero bueno yo no sé exactamente a nivel de plan general de la ciudad como estaba no sé cómo no sé los políticos o los que manejaban pero bueno seren los terrenos que el club había comprado no sé en qué forma ni nada más normalmente cuando se compran los terrenos es para hacer una ciudad deportiva en condiciones tanto por el primer equipo yo no sé lo que no sé si la deuda del club era tanta como para que no poder encontrar una financiación para por lo menos dejar al club como mínimo en segunda división y no desaparecer como tuvo que desaparecer eso es lo que no sé lo que pasó ahí no sabrán los que estaban más arriba nunca te enteraste no 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 bueno pues vamos a hablar un poquito ya cerrando ya tu etapa con jugador con qué te quedas de tu etapa pues pues con 500 y pico partidos que juego de profesional desde los 20 a los 35 que me cuidé bastante sobre todo los últimos 7 8 años era bastante tenía bastante obsesión por la operación física y y bueno pues nada entre eso quedarme con eso con lo que te decía al principio que con ser honrado voy a lo que fuese intentar sumar ocupar el espacio que me dejase ni nada más no tampoco pretendí grandes cosas o sea sí básicamente es con lo que te quedas ¿no? de esa etapa de futbolista sí la verdad que sí la verdad que no o sea tengo la conocida muy tranquila de lo que hice a veces si miras para atrás diría bueno pues esto lo cambiaría pero eso nos pasa a todos o esto aquí en esta fase hubiese hecho esto sí pero con experiencia al final pues ya conoces que podrías haber hecho de otra manera pero también te digo que yo creo con mi nivel yo creo que me puedo dar con un cántaro en los dientes de lo conseguido son muchos años en el fútbol profesional pero bueno yo he dejado el fútbol a un lado inversiones después dejas el fútbol ¿qué inversiones has hecho? porque yo normalmente siempre hablo un poquito de las ¿en qué invierte un jugador tanto en su etapa como futbolista como después de futbolista? bueno la etapa más que inversiones lo que el jugador lo que tiene que hacer mientras está en activo es saber que después del fútbol o del deporte profesión baloncesto lo que sea que pasa a estar muchos años teniendo que hacer otras actividades si piensas que con lo que hayas ganado en el fútbol podrías vivir siempre eso es muy difícil eso lo pasa a cuatro o cinco personas el resto entonces lo que tienes que hacer es ahorrar ahorrar y bueno invertir sobre todo invertir en capacidad en trabajo oye pues el que pueda montar una empresa pues que la monte el que sea capaz de trabajar por el que ha tenido estudios y coger un cargo de directivo en una empresa o no sé o vender o ser un buen vendedor de seguros o ser el mejor vendedor de seguros o no sé adaptarte a la vida que te viene luego que esa es esa sí que es esa sí que es complicada ¿cómo fue tu año de la retirada? ¿te afectó anímicamente? ¿caíste en alguna pequeña depresión? no nada porque seguido ya me metí en un proyecto de niños ahí en Fátima y ya estuve totalmente de cinco años tú no le diste tiempo no le diste tiempo me metí en un proyecto estuve muy bien hoy he estado comiendo con ellos con unos amigos que todos los años nos vemos y y y nada más ya seguido pues bueno a partir de ahí enlazas ya con tus otras situaciones laborales personales y ya sigue la vida porque te digo que de 33 años 10 fueron de fútbol y el resto es de vida social de de trabajo y de y de sumar ¿no? dentro de lo que es Galicia pues te lo tienes que sumar tienes que aportar para impuestos y y y trabajar y ser ser operativo ¿qué inversiones tienes a día de hoy? nada inversiones nada yo soy director de una residencia de ancianos en este momento y y ese es mi día a día ahora o sea gestionarla bien y y que vaya bueno lo mejor posible por por el bien de la sociedad de que tenemos los orbitarios nada más es 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 un poco el día a día mío vale pues ahora quiero que me hables un poquito del presidente Caneda habla un poquito como era como persona porque de cara a la televisión lo me lo yo lo que he visto de él era caótico a nada más poder y un carácter muy fuerte pero de cara al jugador ¿cómo sentíais vosotros? bueno yo nunca me he sentido mal con él posiblemente por lo que te decía antes o sea yo hombre tú mal después de echar casi toda tu carrera deportiva allí pero no es eso o sea al final de los años yo lo que hacía era ir para entrenar yo a mi casa competir lo mejor que puedo ser honrado y y nada más y aportar al equipo o sea no entonces claro cuando un jugador actúa así en su día a día no tiene problemas con presidente ni con jugadores ni con nadie sí entonces yo en ese sentido nunca he tenido ningún problema yo sí sé de compañeros míos que sí han tenido algún algún problema disparidad de criterios en cosas en tal en promesas que sí esto que sí lo otro no sé yo cuando he tenido que decir las cosas a la cara se las he dicho y cuando él me las tenía que decir también pero siempre de una forma noble de una forma honrada y sin ningún problema nunca he tenido problemas con él después tuviste una etapa que volviste al Compos ya de forma de directiva en lo que fue el nuevo Compos el nuevo Sociedad Deportiva Compos háblanos un poquito de esa temporada de esos años que echaste allí en la directiva y por qué te fuiste a ver pues a ver yo tenía ya te digo yo dentro de mi vida personal tenía un tiempo tenía tiempo libre para poder dedicárselo a bueno a otras cosas entonces un directivo me llamó y dijo Javier mira tal tú en una época estuviste con categorías inferiores y tal aquí nos falta una persona ahora que no tenemos para ese mundo y tal y podría bueno yo miro a ver yo si os puedo echar una mano no es que tenga todo el día todo el día para el fútbol o para el club pero bueno tengo unas horas y podía dedicarlas y me metía ahí pues un poquito pues a gestionar pues la confección de equipos de jugadores tenía yo gente de contactos de fútbol para que buscasen esos entrenadores que lógicamente yo después de entrar yo no conocía de niños de Benjamines de tal se hizo una se hizo una captación un poco a nivel de Santiago y Comarca para ver qué jugadores querían venir qué niños querían venir al club para intentar levantar las categorías tal yo me di cuenta que dije bueno no esto no es como yo pensaba o sea ¿por qué? porque en ese momento yo me di cuenta que lo más importante no ahora afortunadamente que ahora sigo al club las categorías inferiores y tiene unas categorías inferiores fantásticas fantásticas están han firmado convenios con distintos clubs de la ciudad una cosa que quise hacer yo pero nadie todo el mundo era una época que todo el mundo le daba la espalda al club a nivel de o sea tenía llegaste en un momento si, si a nivel de tal complicado muy complicado o sea la imagen del club por lo menos en fútbol base el primer equipo estaba en segunda vez pero bueno a nivel de increíble o sea a mí me llama mucho la atención que chavales pequeños y tal pues que bueno que el poco número de jugadores y familiares que los reacciones los chavales dependen de la familia que aquí sí se venía a compos algo pasaba había algo cortado ahí que no era capaz me di cuenta y dije bueno intenté hacer convenios con club con situaciones pero bueno veía que no que era muy 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 difícil era el primer equipo el primer equipo el primer equipo y lógicamente pues bueno pues sí había un montón de niños y tenía buenas tenía categoría nacional juvenil tenía sí de hecho mi primo jugó en el nacional juvenil en la época en que estabas tú y pues sí no teníamos pero bueno yo veía que era muy difícil no paciencia no o sea no no sentí yo que había paciencia no tenías cambios y afortunadamente pues bueno pues yo me di cuenta y decidí marcharme porque esto es para gente mi tiempo tampoco era 24 y eso es para gente que le podía dedicar al club más tiempo que le podía dedicar yo posiblemente ser la cosa que está pasando ahora pero bueno sí hubo momentos que me sentí un poco solo porque bueno a nivel directivo pues el primer equipo absorbía todo era mucha la presión de subir todos los de el equipo jugase bien que ascendiese que en segunda B que ascendía a segunda división sí el equipo el equipo estaba en segunda y luego bajó luego bajó a tercera pero te quiero decir que bueno sí yo notaba esas tenía esa sensación y dije bueno esto es llevar el fútbol base es muy complicado tiene que haber falta muchas manos para gestionar familias entorno todos a los chavales captación y eso es para profesionales para gente que se tiene que vamos que entra por la mañana 8 horas diarias incluso un poco más porque tiene que hacer muchas cosas eso es o simplemente plantar unas bases y luego efectivamente que haya una parte del club un apartado del club a nivel de directiva una serie de directivos que más que están mirando para lo que es el primer equipo que estéis mirando para lo que es abajo que es lo que están haciendo ahora claro exactamente eso es eso es eso es a nivel institucional de hacer convenios oye mira forzar convenios convenios con otros clubes oye mira vamos a esto a cambio hay esto oye vuestros jugadores si vienen con nosotros pues el día de mañana podemos firmar un convenio de colaboración donde podéis salir beneficiados en esto no sé yo veía que no era muy difícil conseguirlo y dije bueno esto es para para gente que que sepa más que yo vale pues vamos rápidamente la última pregunta de todas y vas a despedir tú de toda la gente que tú conoces ¿quién te gustaría que pasara por aquí? ¿por aquí? sí por el programa joder pues por este programa que conozco pero de fútbol de lo que tú quieras el ámbito no lo sé normalmente es ámbito deportivo ahí sí me tienes que dar encima de la escaleta para apuntar pero me pillan no lo sé no sabía decirte no sabía decirte no sabía decirte a nivel deportivo futbolistas si es el ámbito que más deportivo que le pudiese dar otro no lo sé pues no sé pues Suso Moures es un jugador que también podría estar fenomenal te digo porque él sí pilló la época toda la época no la última de la época de la cuesta abajo pero él sí pilló desde que el equipo sube a tercera a 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 en primera división como un jugador sí es es me parece un jugador que en ese sentido puede ser interesante porque te va a pillar te va a hablar incluso de épocas anteriores tres cuatro años antes donde el club tenía otro otro formato otro formato otra situación que es cuando bueno sí sí cuando empezó todo y que luego que es Santiago es de Santiago de toda la vida listo pues ahora nada despide el podcast de frente a la cámara di lo que quieras pues nada ha sido un placer estar aquí con Jesús y la primera vez que me hacen un podcast esto pero bueno ha sido muy gratificante recordar todos esos años que bueno quedan muy lejos quedan muy lejos porque de 33 han pasado ya 23 años 24 y y la verdad que a veces la memoria te falla que hablábamos a ir algunas temporadas donde no no era capaz de enlazar y a veces incluso muchos hasta decirte las alineaciones de esos años así como de otras sí y pero ha sido es bonito es bonito recordar con amigos como Jesús pues estas experiencias que tuve en su momento que